Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Río y Ratia, y hoy vamos a saludar también a Peyo Chandiano, que está con nosotros, él es miembro del equipo negociador de Euskal Herria Bildu para la ley de educación. ¿Cómo no? Peyo, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, dos semanas de plazo es lo que ahora mismo está marcado, ¿no?, precisamente para votar alegaciones para una ley de educación que en principio, digamos que podríamos decir que es fundamental, necesaria, ¿no? Sin duda, y bueno, hay que aclarar una cosa, ¿no? En el procedimiento parlamentario estamos en estos momentos debatiendo sobre bases y principios de una ley, ¿no? Entonces, es la primera vez que en el Parlamento se hace un proceso similar, la primera vez que se hace un proceso deliberativo entre los partidos políticos para discutir, hacer un proceso deliberativo para fijar un poco las bases y principios de lo que en un futuro puede ser una ley, porque la ley, los proyectos de ley los hace el Gobierno, los remita al Parlamento y se discute en el Parlamento. En este caso estamos haciendo un proceso previo, ¿no? En este proceso, por este proceso han pasado más de 100 agentes educativos, han tenido la oportunidad de plantear sus puntos de vista en la ponencia educativa. Después se ha puesto encima un primer documento como, bueno, pues punto de partida, ¿no?, para ese proceso deliberativo. Los agentes educativos que han participado en la ponencia han tenido oportunidad de hacer aportaciones. Los partidos políticos hemos hecho enmiendas a ese texto y en estos momentos todas esas enmiendas están encima de la mesa y lo que el plazo de dos semanas que tenemos delante es para discutir, debatir y acordar, transaccionar esas enmiendas y ver qué pacto educativo es posible, ¿no? ¿Cree que el pacto educativo es posible? Voy a utilizar ya eso mismo al final. El pacto educativo, nosotros hemos dicho que tiene que ser posible, debe ser posible, porque es importante. O sea, es muy importante fijar las bases para la construcción de un ciclo largo de la educación vasca, ¿no? Nosotros venimos apuntando desde hace tiempo que este país necesita de pactos sólidos, ¿no? De poner bases sólidas en aquellos ámbitos que son cruciales, ¿no? En la construcción social y política de este país y la educación es uno de esos ámbitos, ¿no? El modelo no es España, que cambia de ley cada cuatro o cinco años, ¿no? Y no hay manera de saber de cuáles, digamos, los programas que están en vigor en un momento determinado, ¿no? Aquí se trata de hacer un pacto desde una lógica de Estado, ¿no? Hacer un pacto que ponga bases sólidas para la construcción de la educación vasca. En ese sentido, el pacto tiene que ser posible. Pero aquí nosotros sí que queremos hacer un apunte, ¿no? Una cosa es un pacto de gobierno, el pacto de gobierno ya está hecho, entonces el PNV y el PSE pueden tener puntos de encuentro y, de hecho, en esta ponencia se han hecho enmiendas conjuntas. Es una cosa y otra cosa es un pacto educativo. Un pacto educativo es un pacto político. Es un pacto político que, a nuestro entender, se debe construir entre todas las fuerzas políticas que han manifestado interés de participar o de estar en ese pacto. Y somos cuatro las fuerzas políticas que hemos, en principio, y manifestado nuestra predisposición a participar en un pacto de estas características. Somos el Partido Nacional de Tabasco, E.H. Bildu, el Partido Socialista y el Carriquín Podemos, ¿no? Entonces, en este proceso parlamentario, estamos efectivamente tratando de hacer un proceso deliberativo entre los partidos políticos. Entonces, aquí hay que transaccionar enmiendas entre todos los partidos políticos. Nos tenemos que encontrar todos con todos. Y tenemos que compartir ideas, discutir, debatir y acordar entre todos y todas. Entonces, para nosotros ese apunte es importante. Este pacto es un pacto político. Se tiene que construir o se tiene que tratar de construir entre todas las fuerzas políticas que hemos manifestado interés en estar en este pacto. Por lo que ha visto en la propuesta, ¿dónde están las grandes discrepancias con los que han reabiliado? Bueno, la propuesta del PNV-PS, las enmiendas del PNV... Bueno, la gran discrepancia, evidentemente, es la noticia que ha saltado este fin de semana en torno a las tres lenguas vehiculares, ¿no? Pero aquí también ha ocurrido una cuestión bastante peculiar, porque las enmiendas pactadas entre E.H. Bildu y el PNV no dicen que las tres lenguas son vehiculares. Entonces, esta es una interpretación que hace el PS de esa enmienda. Ayer fue el día en que se reunió la ponencia para que cada parte explicara, expusiera, cuáles son las enmiendas que ha planteado, ¿no? Y nosotros pedimos aclaración. Y, evidentemente, hay opiniones dispares entre ellos. La enmienda, en su literalidad, no dice que las tres lenguas son vehiculares. Entonces, es una cuestión que la tienen que aclarar ellos, ¿no? Evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Nos parece, además, que desconocemos en qué consiste esto de que las tres lenguas son vehiculares. O sea, es una cuestión bastante peculiar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir exactamente? ¿Esto es una especie de modelo PAI a la Navarra? ¿Esto es que se añado un cuarto modelo con el inglés como lengua vehicular? ¿Esto realmente qué es? Esto es la impresión o la intuición que tenemos es que José Antonio Pastor, para cuando sale en rueda de prensa a plantear que las tres lenguas son vehiculares, no tiene mucha idea de lo que dice. Es la impresión, que le han dedicado muy poquito tiempo a la ponencia educativa en los últimos siete meses, ¿no? En cualquier caso, para nosotros, eso es un planteamiento absolutamente regresivo en términos pedagógicos, muy por detrás de lo que se pactó hace escasamente dos años en Madrid con la LOMBLUE, con referencia al catalán. Por lo tanto, nosotros estamos un poco perplejos con este planteamiento que acaba de hacer el Partido Socialista. O sea, que ustedes irían a la fórmula inicial que había propuesto el Partido Nacionalista Vasco de el de euskera como lengua vehicular. Bueno, aquí el debate que entendemos que hay que hacer y nos parece que ese es un poco el espacio de reflexión que ha habido en la ponencia en los últimos siete meses, es, en primer lugar, cuáles son los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros entendemos que hay un gran consenso en el país, que es que los objetivos que se planteaban en la ley de la escuela pública están vigentes y los tenemos que reafirmar en los objetivos. ¿Cuál es ese objetivo? Que todos los alumnos y alumnas que acaben la escuela obligatoria manejen las dos lenguas, ¿no? Que tengan, por lo menos, alcance de los perfiles lingüísticos B2 del marco de referencia europeo, ¿no? Eso nos lleva a una sociedad plurilingüe, ¿no? Entonces, eso nosotros entendemos que ahí hay un gran consenso. Entonces, tenemos la experiencia de los últimos 30 años con los modelos lingüísticos y sabemos que ni el modelo A, ni el modelo B, ni tan siquiera el modelo D, en muchos casos, alcanzan, llegan a alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una revisión en profundidad, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y ver qué cambios o qué modificaciones hay que hacer en el sistema, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hay que transitar hacia un modelo plurilingüe con el euskera como eje vertebrador de ese modelo. Ese planteamiento se tiene que basar en proyectos lingüísticos adecuados a las realidades sociolingüísticas de los centros educativos. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo flexible, estamos hablando de un modelo asimétrico, pero que disponga de los medios y las metodologías y los recursos suficientes para que los centros educativos puedan desarrollar esos proyectos lingüísticos y alcanzar los objetivos que plantea la ley. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con un planteamiento del tipo que ha planteado el Partido Socialista. Eso de las tres lenguas vehiculares, sí. Bueno, ya preguntaremos entonces a ver exactamente cómo se concreta también ese asunto, si es cierto, ¿no? Luego hay temas que son fundamentales y sobre todo por las especificidades y las características que tiene el sistema educativo aquí en Euskadi. Aquí estamos prácticamente con una división 50-50 entre lo que es la escuela pública y lo que es la escuela concertada. Sí, sí. Eso es una realidad que no podemos obviar tampoco, claro, ¿no? Eso es así. Entonces, aquí, uno de los principales ámbitos de discusión es precisamente cómo hacer que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema, ¿no? ¿Y eso qué significa realmente, no? Entonces, nosotros entendemos que eso, en primer lugar, lo que significa es que hay que acabar, hay que terminar con lo que se llama la concertación universal. Eso quiere decir que aquel que recibe fondos públicos tiene que cumplir ciertos compromisos y que tienen que haber mecanismos tasados por parte de la administración para hacer cumplir esos compromisos. ¿Ahora no se cumplen? No, no se cumplen. De hecho, ahí no ha habido mecanismos de control en muchos ámbitos, ¿no? En tema de la gratuidad y en tema de la segregación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que establecer mecanismos concretos, tasados, para que los centros concertados asuman compromisos a cambio de la concertación. Y eso hay que hacerlo desde ya. Desde ya significa, a partir de esta primavera, que es cuando se renuevan los conciertos para seis años, ¿no? Bueno, esta es una primera cuestión. La segunda, nosotros entendemos que es incorporar mecanismos correctores al sistema, porque el sistema adolece de inequidades y existen descompensaciones muy graves, ¿no? En el sistema, ¿no? Entonces, aquí hablamos de tres mecanismos correctores. Es de una estrategia en contra de la segregación escolar y tiene que ser una estrategia efectiva, una planificación estratégica tasada que tenga un desarrollo en los siguientes seis años. En segundo lugar, estamos hablando de la gratuidad real, que es un mecanismo igualador, compensatorio, absolutamente determinante. Y un tercer mecanismo, que es la gratuidad también del ciclo 02 hacia una oferta universal, ¿no? En un futuro cercano. Y en tercer lugar, lo que nosotros entendemos que necesita el sistema público es una transformación. Una transformación para dar un salto en calidad. Se trata de hacer una escuela pública capaz de afrontar la transformación pedagógica que se requiere en estos momentos, ¿no? Y eso exige una transformación del propio sistema, una reconfiguración de la propia arquitectura del sistema, ¿no? De los berrichebunes, de la inspección, de la prospección, de la evaluación, que es una cuestión muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, mediante esta, digamos, transformación del sistema educativo, nosotros entendemos que vamos a un lugar en el que el sistema o la escuela pública da un salto en calidad, en primer lugar. Y también a través de una planificación de la oferta escolar, los siguientes años entendemos que también ese porcentaje de 50-50, ese equilibrio entre la escuela pública y la concertada, tiene que decantarse hacia la escuela pública. De todas formas, sí que es cierto, cuando se habla, por ejemplo, de la concertada, se habla de una escuela que se agrega, lo que pasa es que no es generalizable, no hay mucho menos, no se puede hacer, ¿no? Y aquí conviene hacer estos debates con un mínimo de rigor y no simplificar la realidad. La realidad muchas veces es más compleja de lo que parece, ¿no? Entonces, cuando se habla de la escuela concertada, hay una realidad bastante diversa dentro de esa escuela concertada. Hay una concertada, digamos, élite, hay una franja media y hay una concertada en una situación de vulnerabilidad similar a la escuela pública más vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, aquí conviene funcionar con un mínimo de rigor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la planificación escolar y de la necesidad de que la escuela pública gane peso, cuando se habla de publicación también, ¿no? Bueno, estamos ante una bajada demográfica muy importante, muy importante. Se acaba de cerrar el plazo de matriculación y la realidad de muchas escuelas públicas, pero también de muchas escuelas concertadas. Y, en primer lugar, las escuelas que en una situación más vulnerable están en cuanto a matriculación es determinada, concertada. Esto nos puede llevar a una situación de colapso. Entonces, esto requiere una planificación pública de oficio por parte de la administración. O sea, este tránsito hacia un nuevo mapa escolar ajustado a la nueva realidad demográfica hay que hacerlo de forma ordenada, porque, a lo contrario, vamos a una situación de colapso que puede ser realmente traumática en muchos pueblos, en muchas circunscripciones, ¿no? Entonces, esto exige una planificación pública de oficio por parte de la administración y lo que tenemos que pensar es qué escuelas necesitamos, qué tipo de escuelas necesitamos, dónde las necesitamos y cómo hacer para que el día de mañana tengamos un mapa escolar ajustado a la nueva realidad demográfica. Sí, porque nos podemos encontrar con que en breve no se van a cumplir ratios para configurar, por ejemplo, clases, ¿no? Eso es. Y esas clases se van a tener que cerrar. Estamos en esa situación ya y eso va a ir incrementando conforme vayan pasando los años, ¿no? Entonces, aquí, cuando nosotros decimos que hace falta un pacto educativo y desde determinados sectores se nos ha dicho que tampoco hay necesidad de ello, ¿no? Nosotros apuntábamos a que hay como tres grandes amenazas, ¿no? En perspectiva, ¿no? La primera es la bajada de la natalidad, lo cual nos lleva a una situación, como os ha mencionado, de colapso de muchas escuelas, ¿no? En muchos centros educativos hablamos de la segregación y hablamos también del retroceso que se está experimentando en la oscaldonización, ¿no? Entonces, esto requiere de un pacto de Estado y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en las bases fundamentales para acometer esta transformación y dar una respuesta positiva a esta situación, ¿no? Porque la bajada demográfica también es una oportunidad. Es una oportunidad de repensar el mapa escolar y de repensar qué tipo de escuelas queremos, necesitamos, dónde las queremos y cómo hacemos para que se produzca un proceso de reorganización del mapa escolar ordenado. Ha hablado de la regresión en la oscaldonización. ¿Y existe también la regresión en la propia calidad educativa? Sí, sí. Seguramente sí. Hombre, aquí hay análisis y informes para todos los gustos, como siempre, ¿no? Pero nosotros apuntamos a que más que el debate no es tanto de si la botella está medio llena o medio vacía. El debate es más que esa botella, pues, pierde agua, ¿no? Tiene augeo y pierde agua. Entonces, es evidente que estamos ante una sociedad cada vez más compleja. Estamos en una sociedad digitalizada y vamos hacia una sociedad digitalizada y, por lo tanto, el debate sobre una transformación pedagógica, incluso yo diría, el debate sobre una revolución pedagógica, yo creo que está encima de la mesa. Hoy en día, en todas las escuelas prácticamente, se están abordando procesos de renovación de los métodos, de las pedagogías, etcétera, etcétera. Existe la necesidad de abordar estos procesos. Por lo tanto, estamos obligados también a que esta reflexión aborde esta cuestión. Nosotros hablamos principalmente de que el frontispicio, el objetivo primero de este pacto educativo debe ser dar un salto en calidad. Y eso exige, seguramente, transitar hacia un sistema descentralizado donde la autonomía pedagógica recae en los propios centros. Pero eso, a su vez, exige un sistema capaz de dotar de las herramientas y de los recursos necesarios para que esos centros puedan acometer, puedan asumir ese liderazgo pedagógico necesario para dar pasos en la transformación pedagógica. Bueno, fácil no va a ser. El reto no es sencillo. No es para nada sencillo. Porque, además, no es un reto local. O sea, no es algo local. Es que vemos que esto es generalizable a todos los lugares. Luego, ya con las especificidades propias de lo que tenemos nosotros. Lo que sí es cierto es que nuestra ley educativa ha durado mucho más que otras referencias que pueda haber en el Estado, ¿no?, por ejemplo. Sí. Esa es la parte positiva. Sí, esa es la parte positiva, pero también es verdad que vamos tarde. Hemos perdido una década. Cataluña abordó este debate en 2009. Desde entonces ha hecho un recorrido y en ese recorrido hay claros y oscuros, evidentemente. Yo creo que, bueno, Cataluña es una referencia, no para copiarlo, no para traerlo aquí tal cual está, pero tanto las bases fundamentales de aquella ley 2009 como el recorrido que se ha hecho durante esta década con el pacto contra la segregación, con el desarrollo reglamentario y programático de la ley del 2009, para nosotros es una referencia, una referencia, bueno, pues a utilizarla también aquí, ¿no? Pero es verdad que hemos perdido una década. En esta década se ha producido una bajada demográfica, se ha cruciado esa bajada demográfica, hemos tenido también el incremento de los flujos migratorios, por lo tanto, estamos en una situación que requiere de una actuación urgente, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos tarde. Entonces, se trata de, digamos, vamos a compasar en nuestro debate educativo al momento y a las circunstancias actuales. Bueno, pues vamos a ver cómo van a ir estos debates, estos encuentros ahora mismo entre las formaciones políticas y veremos todo ese proceso y al final a ver si se alumbra realmente una ley de educación lo más consensuada posible. Eso sería lo bueno. Eso es lo bueno, eso es lo deseable y nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así, ¿no? Porque poner cimientos sólidos o bases sólidas para un ciclo largo significa que tiene que haber un pacto político pero también un pacto social. Entonces, nosotros entendemos que un pacto político ayudaría a que después este pacto político tenga una devolución a la comunidad escolar, se pueda también acometer una reflexión en profundidad por parte de la comunidad escolar y que luego, a su vez, esa reflexión también tenga una devolución en el debate parlamentario de la ley. Y el año siguiente. Pues Peyo Chandiano del equipo de negociador de Euskal Herdiabildu, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y es que soy. Es que ricas que.